La reforma energética de Enrique Reyes Peña Nieto, que no han frenado la caída en producción petrolera. Los números que hoy tenemos es el ritmo que lleva la reforma energética, y si nosotros nos apegamos no va a haber manera de que levantemos la producción, declaró la senadora de la República. A este paso y ritmo va a ser muy difícil que nosotros vayamos a revertir la declinación petrolera por eso el presidente electo ha instruido para que en 2019 se inviertan 70 mil millones de pesos en Pemex para exploración y producción. Los recursos son adicionales a lo ya ha anunciado para la empresa productiva del estado. Nale García dijo que la preocupación e inconformidad de algunos empresarios ganadora de las pasadas licitaciones es lógica y justa, pues contra el deseo de todas las partes ha prevalecido la burocracia por encima de toda lógica de negocio. Si hay una queja y es muy válida de las empresas sobre la burocracia que los órganos reguladores han llevado a cabo y que este les ha frenado el tiempo en que ellos tengan para producir en el campo exploratorio, nosotros estamos revisando el manual porque tiene que agilizarlo, nada más para más empresas privadas también a Pemex los permisos, la supervisión todo eso es un camino muy largo. Justicia Senado presiona para que Javier Duarte sea juzgado en Veracruz.